¡Pero qué bella colección de tiaras! ¡Mira cómo brillan los diamantes! Pero sólo una de las tiaras pequeñas es exactamente igual a la tiara grande. ¿Sabes cuál es? Usa el control remoto para elegir la tiara que es igual. Aunque son muy parecidas, temo que no son exactamente iguales. Intenta de nuevo, por favor. ¡Súper! ¡Qué buen trabajo hiciste! Aquí viene otra tiara que comparar. Usa el control remoto para elegir la que sea igual. Cerca, pero no son iguales. Observa las tiaras con más atención e inténtalo otra vez. ¡Muy bien! Debes saber mucho sobre tiaras de princesas. Aquí viene otra tiara que comparar. ¡Súper! ¡Qué buen trabajo hiciste! Aquí viene otra tiara que comparar. Usa el control remoto para elegir la que sea igual. ¡Bien hecho, princesa! ¡Esa es la correcta! ¡Sí que eres toda una experta en tiaras! ¿Te gustaría jugar otra vez? ¡Bien hecho, princesa! ¡Bien hecho, princesa! ¡Bien hecho, princesa! ¡Bien hecho, princesa!